Buen día a todos, soy Samuel Buíbe, soy epileptólogo de adultos de Calgary, Canadá y ex-presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Muy buenos días a todos también, un placer estar con ustedes. Soy Mario Arturo Alonso Banegas, neurocirujano con especialidad en cirugía de epilepsia y la Presidente de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia. Mario, pues un gusto estar por primera vez después de cuantos años juntos en forma presencial en el Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Me parece que es todo un éxito. ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mi impresión es que se ha trabajado localmente de manera muy exhaustiva y que formamos esta comisión específica de expertos para hacer más atrayente el Congreso con temas torales, temas de avanzada, temas de futuro, y que también nos hemos centrado de manera muy específica en reconocer los problemas que tenemos en la región. Son problemas que están basados en problemas económicos, problemas políticos que son inseparables y un problema de educación muy importante. Entonces, me parece que hablar de estos temas de manera abierta y haciendo siempre hincapié y esfuerzo en que los gobiernos tienen obligaciones y necesidades para el tratamiento, abastecimiento y promoción de la salud tienen un papel crucial, muy importante, y que nosotros formamos parte pequeña en la educación médica continua y en el reconocimiento de los trastornos específicos del epilepsia. Muy buenos puntos, Mario. Yo veo dos cosas que no sé si te parezcan correctas. Veo primero una atmósfera de mucho entusiasmo. La gente está muy contenta. La gente está ansiosa de participar en las actividades educativas, por una parte. Y por otra parte, veo también como un despertar acerca de la necesidad de salud pública y de lo que acabas de decir, de la involucración de los gobiernos, de las políticas de salud. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que estás correcto en las dos condiciones, ¿no? Esto, siempre cambiar la actitud, estar en una pantallita viéndonos a través de Zoom y esto, abrazarte, verte con todo mi afecto y cariño y a la gente que conocemos y que confiamos y que además son nuestros amigos, es realmente... No se puede medir, ¿no? Esto es por un lado. Y por otro lado, me parece que hemos sido, después de esta pandemia, más críticos de todas las cosas, de los principios, ¿no? Yo creo que hemos madurado en muchos sentidos y además hemos reconocido nuestra generación como punta de lanza para hacer cambios definitivos. Y debemos continuar con esto y normar la educación, que es muy importante, para mantener un control de calidad lo más alto posible. Esto es porque nuestros pares del mundo rico participan igual que nosotros y no podemos tener estas ambigüedades. Podemos tener diferencias socioeconómicas, políticas, administrativas, pero no cambios sustanciales en el conocimiento y la educación. Creo que eso es lo más relevante.